Dime que estás en Japón sin decirme que estás en Japón Y mira quién nos recibe aquí a la salida de después de buscar las maletas Hello Kitty Acabamos de cambiar dinero, la moneda oficial aquí en Japón son los yenes Te quiero enseñar la habitación que costó aproximadamente 80 dólares Íbamos caminando y de repente encontramos con eso que es como un cajero Pero no es un cajero, sino que es para hacer tu orden aquí en el restaurante Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal, yo soy Gladys Y hoy te traigo un nuevo video en el que voy a hacer tus ojos en el mundo viajando a un lugar muy especial Estoy ahora mismo en el aeropuerto de Los Ángeles aquí en Estados Unidos Este es el famoso LAX Y lo que vamos a hacer en este video es volar desde aquí hasta Asia Esta vez vamos a ir a un país que es muy especial para mí Que es Japón Porque en Japón, les voy a decir por qué es especial En Japón estuve hace aproximadamente 5 años Creo que fue en 2018 cuando viajé para allá Y ese fue como uno de mis primeros viajes grandes que me emocionaba muchísimo Este canal estaba en sus comienzos, o sea, yo Estas pantallas para mí eran un poco... Me asustaban un poco, ¿no? Porque estaba empezando ese momento de viajes, de un montón de viajes Y pues ese viaje para mí significó un gran esfuerzo No solamente económico, sino también de creación de contenido Recuerdo que estaba estrenando mi cámara Y bueno, yo sentía que iba a comenzar como a vivir una cima, ¿no? Una parte de la cima de mi vida Pero eso cambió por completo Porque cuando volví a Japón Diagnosticaron a mi papá con cáncer, con metástasis Y yo tuve que tomar un vuelo de emergencia a Venezuela Desde aquí desde Estados Unidos También justamente en ese mismo momento me diagnosticaron con lipedema Y comencé el proceso de cirugías Vino esa época de pandemia en la que yo me quedé atrapada en España por 7 meses Y bueno, la verdad es que mi vida cambió Entonces siento que este viaje a Japón Este segundo viaje es como una oportunidad para recomenzar Para que este canal vuelva a tener un empujón quizás Para hacer los videos con más energía Porque desde que murió mi papá Yo también he estado en un proceso de duelo profundo Que me ha costado mucho, ¿no? Seguir con este trabajo Porque este trabajo es súper sabroso Uno es freelancer Yo soy mi propio jefe Y aunque quizás no tienes jefe Sí tienes millones de jefes Que son ustedes, ¿no? Que son los que dictan la pauta del contenido que uno va a publicar Y que también si te desapareces Pues ustedes se olvidan Entonces, bueno Hoy estoy súper emocionada por hacer este viaje Que no lo voy a hacer sola Por aquí está Chris Que me está llevando a Japón ¿Estás emocionado? Sí, pero cansado ¿Es tu primera vez en Japón? Primera vez ¡Guau! Bueno, lo bueno es que este va a ser un vuelo directo de 12 horas Así que ya estamos listos Están abordando Vamos a hacer nuestra fila para entrar al avión Ya estoy aquí instalada Amy puesto Mira, en este vuelo tenemos algo Que no había tenido en otro vuelo Unas pantuflas Chequéate esto Ay, ¿cómo se abriga? Ah, ya te dije Wow, esto está súper Porque así podemos ir en el vuelo cómodo, mi amor Son 12 horas Ok, tenemos pantuflas Tenemos el cobertor de la máscara para ojitos Los tapones de ríos Y también tenemos por aquí Mira, copijitas Para ir así, tú sabes, bien abrigaditos ahí Estoy emocionada, Japón Allá vamos Hora de comer Por aquí nos trajeron carne, arroz, papa, zanahoria Un agüita El postre que son unas galletas ¿Y esto qué es? Mmm, ensalada Después de 12 horas de vuelo Que se sintieron como dos Ya llegamos Ya estamos aquí en el aeropuerto de Haneida Aeropuerto Internacional de Haneida En Tokio La vez pasada ya llegué por Narita Pero bueno Esta vez estamos probando este otro aeropuerto Mira, el vuelo se pasó así Yo creo que es porque esta aerolínea es maravillosa Volamos con Delta Había Wi-Fi O sea, podía usar WhatsApp Podía usar Facebook Además de eso venía editando Y también vi varias películas Tres clásicos Gremlin Y Selena Por supuesto También la vi que me encanta Y así cuando es Selena Y la comida O sea Comía cada ratito Durante el vuelo De verdad Nos trataron Súper bien Y como te digo Se me pasó como si fuera una hora Pero bueno Este aeropuerto está Full Bastante congestionado Vamos a ver cuánto tardamos Para salir de inmigración Porque son las 10 y 19 de la mañana No, yo y que 10 y 19 de la mañana Esta es la hora de Los Ángeles Que sería 22 de mayo 10 de la noche Aquí son las 2 de la tarde Del 23 de mayo Estoy un poco Trastocada por el cambio de horario A mí, gracias a Dios No me pega eso de jet lag Yo siempre O sea, por ejemplo Ahorita llego Aquí son las 2 de la tarde Para mí son las 10 de la noche Pero yo sigo de largo corrido Y ya de una vez me adapto Al horario del país En el que estoy Estamos caminando Hacia la fila de inmigración Y nos dieron esta tarjetita Tarjeta de desembarque Para extranjeros Que hay que llenar Y también hay que llenar Esta que es para aduanas Pero esta te la dan En el avión Ese fue el chequeo De inmigración Más rápido de mi vida Y mira quién nos recibe Aquí a la salida De después De buscar las maletas Hello Kitty Sí Estamos en uno de los mejores países Porque aquí Se inventó Hello Kitty La gente sale súper feliz Cuando llegan aquí a Tokio Bueno Voy a dejar la cámara Porque necesito caminar rápido Quiero ir a comer algo No, no Hay que buscar el metro El autobús No sé en qué nos vamos a ir Una de las primeras cosas Que siempre hago Al llegar a un país Es comprar un SIM card Para estar conectada Lo compré en este lugar Miren por aquí Está la entrega Que me hicieron Solamente internet Ok No es SIM Sino nada más Para que te conectes Por internet Vía WhatsApp Instagram YouTube Pero eso es suficiente Para mí Y también es suficiente Que sea ilimitado Lo compré por 10 días Y costó 52 dólares 55 dólares Con la activación Que me hicieron Sí, es bastante caro Fueron como 8000 yenes Más o menos Acabamos de cambiar dinero La moneda oficial Aquí en Japón Son los yenes Y un dólar Equivale a 137 yenes Miren Así lucen los billetes Por aquí tenemos Por aquí tenemos El de 10.000 Vaya, vaya Taku, vaya Qué bonito Por aquí tenemos El de 1000 Y aquí tenemos Una de las monedas Favoritas De todos los turistas Que vienen acá Esta Que no sé cuánto es Realmente Porque pues No dice número Pero es súper cool Porque tiene El huequito En el medio Ok, dicho esto Ya estamos listos Para irnos Tengo que recomendarte El centro de información Para turistas Está súper nice Es que La gente aquí Es muy dulce Mira, me dieron Una hojita impresa Y una guía De viajes En Tokio Y como al final Llené una encuesta Miren lo que me regalaron Unos imanes De sushi Y de temal Ya dime Si esto no es Súper cuchy Es que era imposible Decirle que no A la señora Porque fue tan dulce Que yo sí señora Le respondo lo que quiera Guau Qué lujo Mira esto Ya compramos Los tickets Para el metro Pero quiero que veas Cómo los entregan En este sobrecito Mira qué hermoso Aquí vienen los tickets Y luego Aquí tenemos Un pase Que compramos De 72 horas Para el metro Esto costó Aproximadamente 2000 yenes Por persona Como pueden ver Este ticket Que es el que nos va A sacar del aeropuerto Cuesta 300 Y el resto Pues el otro Ya estamos aquí En el hotel Me salté la grabación De todo el metro Porque No estaba muy cansada Y también Es que en el metro De Japón A uno le da pena Andar con la cámara Porque la gente Todos están en silencio Aquí son súper silenciosos Te quiero enseñar La habitación Que costó aproximadamente 80 dólares Aquí en Tokio Y como siempre Es mini Mira Por aquí tenemos La cama Quizás en cámara Se ve un poco más grande Pero créeme Que todo es muy chiquito Por aquí tenemos Las batas de baño Aquí está Chris Sentado en una Mini sillita Ignorándome Porque está En modo bravo Aquí tenemos Aquí tenemos Una tetera Para hacer café o té Las tacitas Secador de cabello Mira un televisor Tenemos servilletas El reloj despertador Aire acondicionado Deshumidificador Dos papeleras Otra sillita Por aquí está El baño Con la poceta Bien tecnológica Como siempre son En Japón Mira tenemos Hasta ducha En la poceta Por supuesto Nuestro lavamanos La ducha Aquí algunos ganchitos Para que guíen Estas toallas Un espejo No puede faltar Un espejo Que me dicen De mi outfit viajero Y por aquí tenemos El closet Con ganchos Una repisa Una ¿Cómo se le dice A esto en español? Ay Dios mío Pero yo estoy Como Carti Vivian Ratatá Aromatizador De telas El banquito Para nuestra maleta Esas son Las patulas Le decía A mi papá Patulas La gente le dice Pantuflas Un cepillito Para los cepillos Para ponerte Tus cepillos La paleta Y listo Y nuestra puerta Mini Y aquí están Las maletas Que sinceramente No sé dónde Van a entrar En esta habitación Dejé la mini Habitación Porque tenemos Hambre Y queremos Probar Algo japonés Mira qué Cool Las calles En este país Escucha A lo que suenan ¿A qué suenan Chris? A nada A nada Aquí no hay bulla Aquí la única bulla La estoy haciendo yo En este momento Hablándole a la cámara Y en la estación De metro También tienen Sonidos De pájaros Sí En la estación De metro Por los altavoces Suenan Pajaritos No son pajaritos Reales Son sonidos Que ellos ponen Me imagino Mira el bus Mira el bus Para que la gente Esté calmada Guau Mira este autobús Qué hermoso Y el chofer Tenía guantes Blancos Como un Como alguien De limosina Bueno Esa es una característica De las personas Que trabajan Aquí en el transporte Público Los uniformes Son impecables Oh my God Mira Donde cruzan Mira qué orden Qué cool Creo que los únicos Desordenados Somos nosotros Que no sabemos Para dónde vamos No sabemos Ni por dónde Caminamos Pero bueno Aquí Al contrario De nuestros países En nuestros países Caminamos Por la derecha ¿Verdad? Aquí Se camina Por la izquierda Bueno Vamos a ver Qué encontramos Para comer Estamos en una callecita En la cual Queremos ver Si encontramos Algo de comida Miren Este restaurancillo Guau Tenemos para pagar Aquí afuera Y todo Qué tal Guau Ahí está el ramen Mira Rice dishes También hay este ramen Se ve rico Mira Hay diferentes tipos De ramen Pues qué dices Ramen with pork belly Ay qué rico Por Dios Este es ramen With pork belly Y no sé qué es eso Y sí Yo tampoco sé qué es eso Pero también Mira Tienen Appetizers Guiosa Eso sí Guiosa Papas fritas Pollo frito Brotecitos Bambuchos Tu favorito Amole a mame Por Dios Y me encanta Que mira O sea Íbamos caminando Y de repente Encontramos con eso Que es como Un cajero Pero no es un cajero Sino que es para Hacer tu orden Aquí en el restaurante Aquí afuera También tienen el menú Así Para los más tradicionales Pero mira Qué tecnológico Desde aquí afuera Puedes pedir Algo súper cuchi De los restaurantes Aquí en Tokio Es que afuera Te ponen Una muestra De la comida En el menú Y miren Qué bonitas se ven Por supuesto Que lo que está aquí No es de verdad Esto es no sé De plástico Pero qué bellas Las hacen Sería súper interesante Grabar un video Como que Un día Con un artista De Platos de muestra De Japón Ya estamos ubicados En nuestra mesa Me encanta Aquí el agüita Es gratis Y mira Cómo le ponen Bastante hielito Y además de eso Tenemos Por aquí Nos dejaron Alcohol para las manos Más vasitos Eso creo que es Chilito Mira Los palitos Por aquí está Chris Me encanta ¿Listo para comer Tu primer ramen? Listo Pero me encanta El restaurant Ay sí Es de ello Mira Primer platito El amames Yo me muero Por esto Me encanta Bueno Nada diferente A los que venden En Venezuela No Si sabe mejor Cuando tú Las comes En Japón Y por aquí Miren lo que llegó Wow Unas Diosas Esto necesita Por supuesto O tú te las comes Con la mano No, no, no Estamos en Japón Aquí no se come Con la mano Aquí se come Con palitos Ay Con palitos En la mesa Gracias Gracias Te llamo Te llamo Gracias 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 Wow Miren mi ramen Esto se ve Delicioso O sea Estoy feliz De estar en Japón No sabes Esto viene con arrocito, tenemos por aquí las yosas, tenemos por allá la pancita de Chris, que no sabe qué ponerle, o sea, porque aquí hay tantas cosas, mira, ¿qué será esto? No sabemos, lo que sabemos es que tenemos hambre, prueba tu yosa, ¿estás escuchando lo que pasa en los restaurantes japoneses? Chris está un poco impresionado y es que aquí los japoneses cuando comen hacen sonidos, ¿ok? O sea, ¿sabes? El sonido de sorrero, esto, eso aquí es súper normal y es como buena educación porque es como la comida está buena y te gusta Y otra cosa es que aquí todo se come, no se deja nada en el plato, dejar comida es falta de respeto, entonces, bueno, esa es una costumbre también, así que piénsalo dos veces cuando pidas un bol de noodles grandes ¡Provecho! Me quemé toda la boca Ok, vamos a comer tranquilos pues Yo te quiero oír hacer un sonido Dime que estás en Japón sin decirme que estás en Japón Mamá, no te pongas grabada, estoy en Tokio Ok, eso estuvo delicioso, ¿qué te pareció tu primer ramen en Japón? ¿Buenísimo? Listo para dormirme ya, feliz porque estoy tan cansado, pero ese ramen, estoy arrepentido de pedir el large y el arroz también, hoy no Hoy mucha comida, ¿verdad? Mucha comida Siempre nos pasa lo mismo, comemos con los ojos No, pero ese ramen cayó buenísimo porque está siendo frío Ay, te manchaste Cris Pensé que había sido verdad Si es malo, te pasas Fabiana, de veras Mira, ese ramen me cayó buenísimo porque está haciendo frío aquí en Tokio Y bueno, con eso voy a despedir este video Estoy súper feliz de estar aquí otra vez, como te digo, o sea, para mí es como reconectar Como con un nuevo comienzo porque, bueno, ya saben todo lo que pasó después de mi vida a Japón y cómo mi vida cambió Así que bueno, espero que la pasemos chévere, estoy segura que sí, la vamos a pasar muy bien Vamos a comer muchas cosas gordelias Y estoy emocionada porque es tu primera vez en Japón Sí Japón es lo máximo Además, hemos visto a Luquiti ya por todos lados Desde que llegamos Eso sí, desde que entramos Ya vieron ustedes Sí, ya vieron En fin, me despido, gracias por haber visto este video Este es un bar de karaoke Oh, yo no lo hice la vez pasada Tenemos que hacer el karaoke Tenemos que hacer el karaoke, sí Y además que hay disfraces en la entrada que puedes alquilar y la gente se los pone y se viste con sus disfraces ¿De veras? Sí ¿Y qué son estos? ¿Lockers? Oh my God, es de arte y cosas Mira Wow, por 200 yenes Casi un dólar Si te cansas de tener tu mochila, la metes Wow, no Japón es otra cosa, mariposa Qué nivel, Maribel Esto es lo máximo Mira, por aquí hay más platitos Porque como te digo Cada restaurante Tiene afuera sus muestras de platos Bueno, ahí tienen algunos precios 950 yenes 980 yenes 920 yenes Y ahora sí, me despido Es como hora pico Hay demasiada gente en la calle Gracias por haber visto este video Si te gustó Déjame tu like Suscríbete al canal Dale a la campanita para que te lleguen notificaciones cuando publique un nuevo video Y nos vemos pronto Me despido desde Japón Hasta luego Chao Chris Chao La campanita para que te lleguen notificaciones cuando 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 lleguen notific